Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Mi admiración para quien cumple lo que promete, esos hombres o mujeres que cuando dicen lo hago, acomode el lugar pero lo hacen. A quienes dijeron que iban a bajar de peso en este año y ya llevan varios, pues ya se nota en su cuerpecito. A quienes dijeron que me voy a ejercitar y no le ha fallado. A quienes dijeron que iban a cambiar su carácter, su mal humor, iban a ser más pacientes prudentes y lo han logrado. Mito o realidad que quienes hacen ejercicio, aparte de que mejoran su salud, que es obvio, depende del ejercicio que hagas porque hay ejercicios que pueden dañarte, pero normalmente mejoran la salud. También controlan sus emociones. Sí, es una realidad. Hay más posibilidad de que alguien que tiene su cuerpo ejercitado reaccione diferente ante una adversidad que quien nunca se ejercita. Bueno, hay sus casos. Ahí está el Piojo Herrera, que tiene un genio de la patada. Bueno, yo no lo he tratado, pero lo hemos visto en la televisión, que tiene sus arranques fuertes, no sé cómo sea como entrenador físico. Pero también hay personas que tú conoces que no hacen nada de ejercicio y son bien pacientes, un pan de Dios. El día de hoy, en El Placer de Vivir, dedicado a quienes batallan para iniciar con ese hábito del ejercicio. Viene una entrenadora física profesional, certificada por la FIFA. Además, experta en nutrición deportiva, que viene a hablar, pero a rajatabla, calzón quitado. Quieres entrenarte en este año. Quieres empezar a... y agrégale crossfit, correr, natación, al ejercicio que tú quieras. ¿Qué te recomienda para que continúes con el hábito? Para que no sea llamarada de petate. Para que no sea solamente empecé y quedé todo adolorido y ya lo dejé. ¿Hay alguna recomendación? Ella dice que sí. Es experta en eso, en que la gente continúe con el hábito. Y también le voy a preguntar, de todos los ejercicios de moda, ¿cuál no recomienda y cuál sí? Ya me dijo algo. Me sorprendí muchísimo. Y también le voy a preguntar, mito o realidad, que quien corre, que el cuerpo humano no está diseñado para que le pongas unas friegas corriendo tanto. Aquí vino y lo dijo alguien a la cabina. Yo sí corría. Ya no lo hago porque tengo fracturados mis meniscos de mi rodilla. No estoy operado, pero no me quiero operar, me dijo mi traumatólogo, hasta que al doctor Edgar Ortiz, a quien le mando un abrazo, que acaba de ser padre de dos cuatitos, me dijo, mira, ¿para qué te opero ahorita? Mejor vamos a esperar a que te quedes trabado. Ya me imagino con el que me quede trabado en una conferencia. Ay, perdón, que dejo con la pata dura. Ay, perdón, me tengo que ir porque me van a operar. Mejor espérate que te quedes intrincado. Espero que no me suceda en mi trabajo, pero tengo fracturados los meniscos por correr incorrectamente, por subir y bajar montañas, incorrectamente. No me asesoré. Mira, quédate con nosotros. Interesantísimo el tema del día de hoy. Soy César Lozano, feliz de compartir contigo por el placer de vivir. ¿Quieres opinar? Más 521-8128-610-170 de cualquier parte del mundo. Más 521-8128-610-170 es un WhatsApp. Envía tu mensaje o tu nota de voz. Esto es por el placer de vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más. En Twitter, arroba DR César Lozano. Antes de platicar o iniciar un diálogo con Ángeles Herrera, especialista en, bueno, certificada como entrenadora profesional, entrenadora física profesional por la Comisión Nacional del Deporte, certificada de nutrición deportiva por la FIFA. Una cuerda, la mujer que está aquí. Muy inteligente, preparada como para venir a hablar sobre este tema de cómo iniciar el hábito de hacer ejercicio y los errores tan graves que se cometen y por qué hay gente que ya no volvió. Ya empecé y nunca volví. Dice que tiene sus razones. Y también, ¿qué ejercicio recomienda y cuáles no? De los que están de moda. ¿Cómo poderme apegar a un programa de ejercicio? Yo siempre he dicho, primero elige qué actividad quieres, qué te gustaría. A ver, de todo lo que hay, si te llama el agua, pues ahí está la natación. ¿Tienes acceso o no? Pues sí, una cosa que me guste, porque no tengo una piscina, una alberca cerca y accesible, pues por más que te guste, búsquele otra, sea flexible. ¿Es bueno conseguir un compañero? Joel, ¿tú crees que sea bueno tener a alguien que te acompañe al gimnasio? Yo creo que sí, porque muchas personas son muy tímidos al momento de ir a hacer ejercicio y solos a veces decimos Nel. No, tú eres así, ¿verdad, Joel? Sí. No, pero yo no lo decía por eso. Yo lo decía, aparte por la timidez, yo lo decía porque ya somos dos. Ah, bueno, te motivas. Claro, ya quedamos. Uno, nunca falta el que no me vengas. Ya empezamos. Que varíes tu rutina. Mira, te lo digo por experiencia. Cuando me toca pecho, siempre los mismos. Cuando me toca pierna, siempre las mismas. Me toca, no, no, varíele. Hay bicicleta, hay caminadora, hay elíptica, hay parapecho unos y para... Es bueno también que tengas un entrenador que te ayude o que te dé tu rutina. Por ejemplo, a mí no me gusta. Aquí entrenos. Voy a ser sincero y con respeto a los entrenadores. Normalmente no, porque pues ellos a veces entrenan a muchos, pero no saben lo que viví el día de hoy, anímicamente cómo ando. A veces anímicamente no estoy al 100. Ni, órale, aquí tanto. No, hoy no ando al 100. Pero sí es lo ideal. Los expertos dicen, ten una persona que te dirija, pero que sepa. Un entrenador que conozca, que sepa lo que está haciendo contigo. Elige un momento del día que sea cómodo. Hay gente que dice que lo ideal es en la mañana. Bueno, hay gente que hace ejercicio en la noche y se le ha adaptado. Es cómodo para ti. Hágalo. Cada quien. Olvídate del dicho que dice, sin sacrificio no hay recompensa. Estoy de acuerdo que un poco de dolor es normal, pero cuidado con el dolor intenso. Así se infartó un conocido mío. ¿Y qué crees que le dijo la persona con la que se estaba ejercitando? Empezó con que me duele el pecho. Es normal, es normal. Tú dale duro. Es más, métale más, métale más. Se infartó ahí y se murió. A ver. No, hay que saber qué tipo de dolor. No duele, no es bueno, no. Cuidadito. Cuidadito con eso. Mejor haz caso a los dolores. Y que haz de tu ejercicio algo divertido. Yo recomiendo eso. Porque si no, ya la gente no vuelve, hombre. Yo sí me... Y es más, yo uso el coco wash. Yo llego a mi gimnasio y digo, qué padre, vengo feliz. Y no voy feliz. Aquí entrenos. Y digo, ¿a dónde vas? A divertirme un ratito. Cuando me dice mi esposa. ¿A dónde vas? Voy a bajar aquí a divertirme un ratito. A bajar al gimnasio. Claro. A divertirme un ratito. ¿Vas al gimnasio? Sí. Qué rico. Una hora nada más. Pero así es coco wash. Yo sé que a veces no tengo humor. No tengo ganas. Además quiero echarme. A ver tele un rato. A leer un libro. Pero yo sé que me lo va a agradecer. Pero ya lo hizo hábito. Y eso me da... La verdad me enorgullece. La actividad que usted hace. Y esté donde esté. Ya sea en su casa o en la ciudad donde nos encontramos transmitiendo. Y eso es lo importante. Y sobre todo también checar qué es lo que te tomas antes de entrenar los preentrenadores. Que bueno, Ángeles ya lo va a comentar. Oye, hay que ver ese tema. Porque la gente cree que no debes tomar nada antes de entrenar. Y sí se requiere comer o probar algo. Así es. No hay una zona de ejercicio. Pero bueno doctor, la tecnología sigue sorprendiéndonos. Y bueno, pues ya muchas personas contamos con WhatsApp. Y es que WhatsApp es el mercado de dispositivos móviles que se ha enfocado cada vez más en desarrollar comunicación. Y hoy en día es muy difícil encontrar a un usuario que no hace uso de WhatsApp en su celular. Todos tenemos WhatsApp y sobre todo los hackeos. Ahora que sacan la información más fácil es por eso que WhatsApp se está previniendo. Y acaba de estar trabajando más bien en bloquear tus chats usando una huella dactilar. Sabemos que hay aplicaciones que ya lo tienen. Pero WhatsApp se ha tardado. Ahí he estado innovando. Pero ya lo está tratando de hacer en diferentes dispositivos. Ya sea para iOS o para las personas que utilizan Android. Esto se va a poder activar en un menú de privacidad con una opción de autenticación para aquellas personas que quieran proteger sus chats con la huella digital. ¿Oyeron señores celosos? Señoras celosas. Las señoras que agarran el celular de sus esposos. A buscar qué platicaste, qué dijiste en los chats de tu familia o en los chats de tus amigos. Pero hay muchas personas, Doc, que no saben cómo ocultar los chats en WhatsApp. Los puedes ocultar. A ver, ver. Claro, es muy sencillo. Porque tú agarras tu WhatsApp, lo vas a agarrar cualquier chat que tú tengas y lo vas a poder archivar. A ver, agarro conmigo los que puedan hacer. A ver, abrimos un WhatsApp. Abre un WhatsApp, lo desliza hacia la izquierda cualquier chat y lo pone en archivar. Y no se ve. Lo tienes archivado el chat. Ah. A ver, abra su WhatsApp con su dedito, deslice a la izquierda, de la derecha a la izquierda y dice archivar. Archivar. Ya no se vio. Ya no se vio, se quedó guardado en un archivo. ¿Y cuando me llega una notificación? Pues lo puede poner en silencio. Sí le va a llegar la notificación, pero está archivado. Ya sabe que de repente están viendo a la gente a ver a quién whatsappea. Ya lo tienes archivado. Ah, pero también se aplica a las personas. Claro, personas y grupos. Ah, o sea, a la gente también la puedes ocultar. Claro. Y el archivo así, ¿cómo queda el archivo? Ahí te vas, como que si fueras a actualizar y arriba aparece todos los archivados que tienes, pero está oculto. Y ya oculto, pero no con clave. No, no con clave. Pero bueno, ahora whatsapp ya está trabajando en una huella. O sea, whatsapp ya sabe las broncas que tienen ahorita todo mundo, hombre, ya. Ya saben. Yo no la tengo, gracias a Dios, pero hay gente que tiene unos bronconones con las señoras. Porque vi que hiciste, vi que pusiste. Estás en línea. Sigue siendo el problema. Yo sigo, oye, yo no he quitado la última hora de. Yo sí la quité. Se puede quitar tu última hora de conexión para que no te digan, pero cuando estás en línea. Eso es lo que no, y deben de trabajar en eso. Bueno, no, es que también hay una opción donde puedes responder. Lo puedes responder con tu celular bloqueado y no aparece que estás en línea. Esa es otra. Hay trucos. Háblenle a Juelgarza para que los asesore. No más dando maña. Las señoras te están empezando a odiar ahorita. Arroba Juelgarza guión bajo. Ahí estoy en contacto con ustedes. Escríbanle. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Empezar con el hábito del ejercicio es lo más difícil, pero ya que empiezas dejarlo, es bien difícil. Así, parece tragalenguas, pero yo lo digo por experiencia. Cuando empecé me costó mucho y ahora por ningún motivo dejo de ejercitarme. Entrenadora de salud. Una mujer máster en salud. Una mujer que es especialista en ayudar a la gente que quiere entrenar su cuerpo correctamente. Podría hablar tanto de ti. Nutrióloga. Especialista en alimentación correcta cuando haces ejercicio. Ángeles Herrera que vino a este programa hace unos meses y causó un revuelo. Movió el avispero con un tema que todavía lo seguimos recordando. Sí. Estábamos precisamente con Productos Milagro. Productos Milagro. Mira, le echó a tantos productos que... Suerte que ninguno patrocinaba el programa, pero la mujer vino con todo y dio marcas. Tuviste brava, ¿eh? Pues sí. Ahora no viene brava, ahora viene mansita a decirte tú que quieres hacer ejercicio y empiezas y lo dejas, te va a decir cómo le continúes. Ángeles Herrera, bienvenida por el placer de vivir. Muchísimas gracias, Doc. Platícame. ¿Cómo le hago? Bueno, yo no. ¿Cómo le hace la gente que no tiene el hábito y empieza y queda todo dolorido? Ahora en el primer mes del año empezó y dijo ahora sí voy a correr y cállate, quedó con los chamorros todos endurecidos y ya no volvió a correr porque dijo que no era para él. O la mujer que empieza con ejercicio en el gimnasio con todo o que va a la yoga, al spinning. A ver, ¿qué recomendación tienes? Mira, lo primero que tenemos que hacer, Doc, es saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a poder hacer. Digo, el decir, típico que dices voy a ir al gimnasio porque me quedé con todos los kilos del Guadalupe Reyes, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo una persona que quiere bajar los kilos que se le acumularon solo en la pancita, por así decirlo, la lonjita. ¿Sí? Así yo digo no, a mí no me creció mucho la lonjita, yo solo me siento pesado. O alguien que tiene problemas del corazón y que dice yo no puedo correr, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos, bajar de peso corporal, bajar la grasa corporal, mejorar mi resistencia, porque yo ya entrenaba antes de Navidad, pero de tanto comer ya no tengo la misma capacidad, me canso más rápido. O ahora sí quiero hacer músculo, ahora sí me quiero ver mamey, literal, ¿no? Quiero que mi composición corporal mejore. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos hacer. O sea, quiero verme con menos panza, quiero verme con músculos firmes. Quiero verme fuerte, exacto. Quiero verme menos tronchón. Exacto. A ver, eso, ya lo definí. ¿Y luego? Entonces sí, saber a dónde voy, porque típico ahorita que te vas al gimnasio y te dicen pagas chorro cientos mil pesos y te quedas todo el año, pero no te dijeron que te vas a meter a una clase, por ejemplo, de box, ¿no? Ya pagaste, vas a la primera clase, te tratan como si fueras experto, te vomitas y al otro día, obvio, ya no quieres ir. ¿A ese error de quién? ¿De los instructores de los gimnasios o tuyo por no elegir bien o de quién fue el error? Ese error de los dos. De los instructores por no decirte que es un paso a la vez y que eres principiante. Y que en lugar de eso te hubieran trepado a la elíptica 10 minutos, 15. 15. Esta semana 15 en la elíptica y vas a cargar esta pesa que no pesa nada, pero se llama peso muerto y es muy bueno. Eso es a lo que vamos. Y error mío por quererme sentir Johnny Bravo y decir que voy a aguantar y que me dé pena no decir ya no puedo y hacerme a un lado. Y error mío por querer tener una talla 7 cuando siempre mi reina ha sido talla 13, talla 12 y ahora quiere ser talla 7 porque quiere la cintura de Thalía. Y aparte lo quiero de un día para otro. Y lo quiero. Ese es el error que no, no, no. Lo bueno cuesta. Y es un paso a la vez. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer es definir qué es lo que quiero y saber cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Un paso a la vez. Entonces, hoy empiezo con poquito. Para empezar, tengo que empezar a conocer mi cuerpo. ¿Hasta dónde da mi corazón? ¿Cuándo mi corazón me dice ya te cansaste? ¿Cuándo mis brazos dicen puedes con más peso? ¿Cuándo me dolió ese dolor rico de ejercicio? ¿O cuándo me dolió que tengo que ir al doctor porque ya me contracturé? Pero entendamos que es normal al principio el dolor porque se secreta una sustancia que es el ácido láctico. Voy bien o voy mal. Exacto. Estás en lo correcto. Cuando se secreta el ácido láctico, cuando nunca haces ejercicio, se acumula en los músculos y es el que te duele el día siguiente. Por eso tienes que regresar a hacer ejercicio. No te puedes quedar ahí porque en el momento que tu cuerpo cambia tu presión arterial y tu cuerpo empieza a tener la señal que estás haciendo ejercicio, libera ese ácido láctico que se te quedó ahí atorado, por así decirlo. ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación? ¿Qué otra recomendación? Que consideremos mucho lo que vamos a gastar en lo que vamos a hacer de ejercicio. Te voy a volver a poner el ejemplo del box porque tengo mucha gente que se queja de eso porque la primera clase fue genial y luego la segunda clase, ah, pues es que ahora te tienes que comprar unas guanteletas y al mes te tienes que comprar unos guantes y al cuarto mes una careta y pues no se vale. Tienes la lana para hacer eso porque si no lo vas a suspender, ¿verdad? Exactamente. Y entonces todo lo bien que ibas y todo lo contento que estabas con tus cambios, te vas a empinar y lo vas a dejar. El mejor ejercicio. Como experta en ejercitación y en nutrición para ejercicio. El mejor que le puedas recomendar al público ahorita. ¿Alguien quiere empezar a hacer ejercicio? ¿Qué? Lo que esté a su alcance. Punto. Sabía que me ibas a ir con una respuesta rara. Claro. Como por ejemplo, mi alcance está una calle, pues a caminar o a correr. A caminar o a correr o a trotar. A mi alcance está una alberca que no me cuesta y que estoy amolado y puedo pagarla a nadar. Si a mi alcance está un gimnasio que puedo pagar, métase ahí. Ah, pero si me meto al gimnasio voy a preguntar qué clases hay porque hay clases de zumba, de taibo, de kickboxing, de spinning, de yoga, de zumba. Entonces, ¿cuál recomiendas tú para mantenerte en forma de las actuales que hay? Ándele, ándele. Eso quería. Pescarla. No, ahí te va. Es que no. Voy a una pausa. No te me vayas. Estás en el placer de vivir. No, te tengo que hacer preguntas porque mira, hay gente que se mete a lo que está de moda y no siempre la moda es lo mejor. No, por supuesto que no. Me lo dices después de esta pausa. Ángeles Herrera, rápidamente, ¿dónde consigue el público que quiera asesoría de una experta en ejercicio y nutrición? www.activandotusalud.com www.activandotusalud.com Ahorita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas Por el Placer de Vivir con César Lozano. Por supuesto que así como vino ella a hablar de cuidado con los productos Milagro, Ángeles Herrera, ahora le pregunto. De toda la variedad de moda de ejercicios que hay. Repítamelos porque ni yo me lo sé. El kickboxing, ¿qué más? No, puedes ir a un gimnasio y te vas a meter. A ver, dígamelo, ¿cuáles hay? ¿Qué más? ¿Qué más? Spinning, yoga, body pump, zumba, pilates, acuairobics, la modalidad de entrenamiento personalizado, crossfit. Crossfit, faltaba eso, ¿cuál recomienda Angelitos que va a ayudarme para perdurar en ese ejercicio y que me va a ayudar a mantener salud, condición y me ayuda a tonificar mi cuerpo? Cuando me voy a ir a músculos enormes, me va a ayudar a tonificar, a que mi cuerpecito se me vea magullable. ¿Sí entendió mi reina? Apapachable. Apapachable, que agarren al muñeco. Que le den al muñeco, a un servidor, un abrazo y decir, oye, qué rico, así como me dijiste ahorita que entraste. Exacto. ¿Qué me dijo usted cuando entró ahorita? A ver. Qué bien estás, doctor. Gracias, pero al muñeco le cuesta, le cuesta mucho y no dinero, sino me cuesta meterme todos los días una hora en un gimnasio. Por supuesto. Que está en mi casita, que es chiquito. A ver, ahora sí dígame usted, ¿cuál es el ejercicio que más recomiendas a quien quiera eso que acabo de pedir? Tonificar, mantener y tener una condición física. Ok. En la condición que tú estás diciendo, lo ideal es hacer algo de ejercicio cardiovascular en cualquier máquina o en exterior, que sea correr, trotar o andar en bicicleta y hacer una serie de 20, 25 minutos de pesas. 20, fíjate, lo dijo clarito. Correr, caminar o trotar, ¿cuánto tiempo? Otros 20, 25 minutos. 20 minutos de aeróbico. Y otros 20. 20 de pesitas. Para empezar. Para empezar, bueno. Por supuesto. A ver, clarito algo, mito o realidad, que la gente que corre, que el cuerpo humano no debería, así vino alguien a decirlo aquí, que el cuerpo humano no debería correr, así como corremos maratones y demás, me incluyo, porque la columna la dañamos, los meniscos que yo ya los tengo quebrados por correr, ya no corro, hago elíptica, no puedo correr. A ver, ¿es verdad o es mentira o fue la vieja del otro día? Del otro día. A ver. No, es verdad. Científicamente he comprobado que nuestro cuerpo no está diseñado para pararle las friegas que le paramos en ese tipo de actividades, ya sea triatlón, ultratón, ultramaratón. O sea, te friegas el cuerpo. Sí, pero. Pero. Pero la ciencia nos da muchísima complementación y cosas con las que lo podemos ayudar. Si no sabe, mi reina no se meta, o si no sabe, papito no le entre. Exacto. Es lo que me quieres decir. Exactamente. Si le vas a parar una friega a tu cuerpo, le tienes que dar el cuidado que necesita para poderle dar esa friega. Nada de que voy a empezar a correr todos los días. A ver, ¿qué tipo de fortalecimiento para mi cartílago? Te los vas a acabar. Por supuesto. Para empezar, antes de correr tienes que hacer un calentamiento articular, luego vas a correr y después de correr tienes que hacer un estiramiento. ¿Ves cómo la gente no sabemos? No nada más es pongo unos shorts, unos tenis, una playera y me salgo a correr y ahí llegué. ¿Y tu estiramiento final? Claro. ¿Por qué el estiramiento final después de correr? Porque le metiste una carga a tus articulaciones, a tus tendones y a tus ligamentos. Y entonces, como estábamos hablando, el ácido láctico está corriendo. Tú necesitas que el cuerpo sepa, ya voy a parar, esto se va a acabar, tengo que reorganizar todo lo que está dentro de mi cuerpo, tiene que irse a su lugar. Entonces, es realidad que quien corre mucho y no tiene asesoría y no sabe lo que hay que hacer antes y después de correr y no se documenta, le estás dañando a tu cuerpo. Científicamente comprobado. Científicamente, Ángeles Herrera es máster en esto, certificada múltiple, si me pongo a leer tu currículum, no acabo mamita, no acabo reina. Preciosa tú, a ti te operaron del corazón. Sí. Y hace ejercicio, la reina. Y no es que no se haya preparado, es para quitar otro mito, que quien se ejercita difícilmente se enferma, difícilmente tiene problemas. No, 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 todos estamos sujetos a padecer un padecimiento de algún tipo. Claro. Y no porque hago ejercicio, porque tú te ejercitas diario, ya la hice. Claro. Entendamos esto. De hecho, el hecho de que yo me cuide y que haga ejercicio fue lo que hizo que yo lograra tener una recuperación total y pronta. A ver, no, este mito o realidad, yo creo que es realidad, pero usted dígame. Quien hace ejercicio se recupera de cualquier cosa más rápido. Es correcto, es una realidad. Quien hace ejercicio se ve más joven. Realidad. ¿Por qué? ¿Científicamente? Científicamente comprobado, porque el ejercicio genera en tu cuerpo secreción de hormonas que no se secretan de otra manera más que con el ejercicio. Una de ellas son las endorfinas. ¿Y eso ayuda? Eso ayuda a todo. A tu vitalidad, a tu cerebro. A que su cerebro se oxigene, a que tu energía sea más alta, que tu piel sea más lozana, que tu humor sea muchísimo más, que seas menos irascible, que estés contento, que estés activo. Pero también, todo exceso es malo. Por supuesto. Ha venido gente con vigorexia, que hace ejercicios todo el día y se ven bien cacheteados. Pero volvemos a lo mismo, el cuerpo no está diseñado para eso. Para que le pongas unas friegas. Para que le pongas esas friegas, claro. La zumba. Buenísima, buenísima, excelente, me encanta. Pool dancing, ¿cómo se llama el pool qué? Pool dance, también buenísimo. Pool dance, pool dance también. Buenísimo. O sea, señoras, trépense el tubo, sí. Ojo, pero tienen que tener una súper capacitación antes. Claro, y que nada más me voy a colgar ahí con las patas para arriba. No, 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 señora, aquí viene una experta en pool dance, ¿verdad? Que estuvo. Es buenísimo. Es buena la natación. Excelente. De hecho, la natación es uno de los mejores deportes para toda la persona que lo pueda realizar. El último que mencionamos ahorita, que está de moda. ¿Cómo se llama? El crossfit. El crossfit. Que me pusieron una friega. En 20 minutos quedé yo con los pulmones tirados aquí por la boca, todo bofeado, todo madreado. ¿Y sí? A ver, ¿lo recomienda la reina? Porque yo, la verdad, fui a una clase y no volví. En lo personal no lo recomiendo. Ay, pero te digo, yo no fui, ¿eh? Que quede claro a todos los maestros de crossfit y a maestras, no lo recomiendas. Estás hablando con una experta, ¿por qué no? En lo personal, no. ¿Por qué? Te voy a dar una explicación un poquito difícil y a alguien si le interesa que se mete. En el cuerpo tenemos planos y ejes. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo tiene capacidades de doblarse y estirarse, por ejemplo. Y en el crossfit es una disciplina en la que vencemos mucho para lo que nuestro cuerpo está diseñado. ¿Qué te quiero decir? Estamos diseñados a doblarnos como una escuadra de 90 grados. Y en el crossfit hacen que doblemos a más de 90 grados y aparte con peso. A ver, mejor digo la página. Si quieren algo en contra de este comentario, vayan con Angelitos. Yo no fui porque quedé muy madreado. A ver, tengo que ser la realidad. Y quedé muy bofeado. Y de ver, amanecí. ¿Es eso? Hago ejercicio, pero quedé muy cansado. Ángeles, ¿dónde te encuentra el público? www.activandotusalud.com www.activandotusalud.com Gracias por haber venido a este programa. En esta temporada es lo ideal empezar a hacer ejercicio. Con muchas ganas. Y con conocimiento de que es poco poquito y un paso a la vez. Y estudie. Si va a ser natación, lea. Si va a ser crossfit, lea. Si va a ser, lea, lea, por favor. Vas a correr, lee. Infórmate. Pros y contras. Infórmate con Ángeles. Ella te dice pros y contras de todo. Repite la página. www.activandotusalud.com Ángeles Herrera, gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. A ti. Saludos. Saludos a ti, que me estás escuchando. Una pausa, ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con mi amiga Dari Mantecón por el placer de ir al cine. La recomendación en la pantalla grande. Dari, ¿cómo estás? Por El Placer de Vivir presenta Por El Placer de Ir al Cine con Dari Mantecón. Y sí, doctor, efectivamente, ahora vamos a platicar sobre lo que hay este fin de semana, lo que yo te voy a recomendar para que puedas ir al cine a verla, que no te vayas a perder. Y en esta ocasión, la película está muy bien respaldada por muchas nominaciones que tiene al Oscar. Y ahorita te voy a contar sobre estas nominaciones. Te estoy hablando de la película La Favorita. Y la historia nos presenta a la reina de Inglaterra que estaba a punto de declararle la guerra a Francia. Por eso la gente a su alrededor estaban muy preocupados tratando de que ella tomara la mejor decisión para todo el pueblo, obviamente, para el futuro de Inglaterra. Sin embargo, para mal tino de la gente de Inglaterra en este momento, la reina era una persona sumamente caprichosa, berrinchuda. Era como una niña chiquita. Y aquí tenía alrededor a su mejor amiga, que era quien la aconsejaba. Y, pues bueno, después ocurre ahí una serie como de un triángulo entre poder, porque llega una nueva persona, una nueva doncella, que, bueno, ella también quiere escalar posiciones, también quiere tomar decisiones, también quiere, digamos, que levantar un poco el mando, incluso sobre la misma reina. Y comienza a ver entre estas tres mujeres una pelea de poderes. Sabemos, lo hemos visto en diferentes películas, que en cuestión de política hay diferentes maneras de poder conseguir el poder. ¿De qué manera lo van a hacer estas mujeres? Créanme que es una película sumamente divertida, entretenida. Hay mucha avaricia, hay mucha aristocracia, pelea por el poder, por supuesto, celos, envidia. Bueno, se van a encontrar un sinfín de problemas, pero todo respaldado con grandes, créanme, grandes actuaciones. No por nada las tres protagonistas están nominadas al Oscar. Olivia Colman, quien es quien da vida a la reina que de verdad interpreta de una manera. La van a adorar y la van a odiar al mismo tiempo. Y nominadas como papel secundario están las dos actrices que, por cierto, las dos ya tienen un Oscar. Emma Stone y Rachel Weisz. Rachel Weisz, por cierto, es una gran actriz, pero yo me la topé en Nueva York en una ocasión en la que fui y conmigo no se portó tan bien, me volteó la cara. Le guardo cierto resentimiento, sin embargo, claro que es una gran actriz. El director es el griego Yorgos Lántimos, que a lo mejor alguna gente ubica por la gran película independiente La Langosta. Y pues bueno, él también está nominado al Oscar. Creo que con esta cinta se van a cumplir diferentes gustos porque tienen un drama, también tiene un poco de humor negro. Y pues bueno, creo que él hace una película redonda. Por favor, préstenle atención también a la fotografía, al vestuario. Y pues bueno, ya la van a ver. Seguramente se va a llevar varias estatuillas. La favorita ya en todos los cines. Y por favor, cuando la vean, platíquenme qué pensaron. En mis redes sociales, en Twitter estoy como arroba Dari con Y 83. En Facebook estoy como Dari Mantecón. Y en Instagram también estoy como Dari 83. Gracias, doctor. Y claro, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Dari. Gracias a ti que me permites acompañarte en la República Mexicana, el Valle de Texas. Y en Argentina, feliz de participar en MBS Radio y sus estaciones hermanas. Saludos nuevamente a mi gente de Campeche que siempre me envían mensaje. Mi gente de Jalisco, de Autlán y de Guadalajara. Y también a mi gente de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, transmitiendo en vivo por el placer de vivir. ¿Sabes qué? Nos encanta compartir este programa que siempre deseamos que sea ameno, divertido y muy constructivo. Soy César Lozano. Donde quiera que estés, le pido a mi Dios que te bendiga, que cuide tus pasos, tus decisiones y que no olvides que la bronca no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches. Todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.